Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Daniel Vela para Alter Ego Entertainment. El día de hoy nos encontramos con Marco Mendoza, que nos va a platicar un poco de su gira, la cual va a estar llegando a la Ciudad de México con The Dead Paces. Gracias, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Daniel, un gusto, mucho gusto. Nos encontramos bien aquí de gira en Europa. Nos comenzamos ya de gira, ya hemos tocado en Alemania, Download Festival, Sweet Rock Festival, Rock en Viena, Dinamarca, etcétera, etcétera. Andamos circulando bastante, pero estamos emocionados de que tenemos la oportunidad de llegar a Sudamérica y a México a saludar a la familia rockera y latinoamericana, latinoamericana. Ahí en la Ciudad de México, aquí llegamos pronto, pues, el julio, el 21 de julio. Estamos muy emocionados, porque es la primera vez que vamos por allá. Perfecto. Y veo que, bueno, estaba checando su sitio de la experiencia que tuvieron por allá en Dunnington, en el Download. ¿Qué me podrías decir? Aparentemente lo que vi es que parecía que era uno de los festivales más grandes en los que han tocado o con la mayor audiencia. No, sinceramente hemos, este, Download es uno de los, es uno de los festivales reconocidos y muy respetados, porque ya tiene muchos años, Dunnington. Yo ya he tocado ahí, nosotros todos como individualmente hemos tocado ahí con, con los personajes espectaculares, ¿no? Matt B. Crew, John, yo he llegado ahí con Zendis y con Whitesnake, y Doug y Brian con Foreigner, Billy Idol y Whitesnake también. Entonces, este, este, el año pasado tocamos en un festival en Polonia, que se llama Woodstock, y me dicen que la, la, la tendencia ahí, la presencia de la gente es como 500 mil a 600, 500 mil, 600 mil personas que llegan ahí. Es un festival, imagínate a Download multiplicado por 6 o 7, increíble la cantidad de gente. Entonces, si nos ha, si nos ha ido bien, hemos tocado a los festivales grandes, también hemos salido de gira con Kiss, hemos hecho 5 gira con Kiss, con Bad Company, con Leonard Skinner, con Aerosmith, con Death Leopard, y este, pues ahí vamos, mano, nos estamos, este, parece que nos estamos metiendo en el radar del rock clásico, y estamos, estamos, nos están reconociendo un poco, y los fans están un poco emocionados, entonces estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, pues, en pocos años. Claro, claro, correcto, tienen una, una trayectoria muy corta y han alcanzado bastante, ¿no? En 3 años, mano, sí. Exacto, exacto. Bueno, 3, 3 años y medio, sí, sí, ahí vamos. Excelente, Marco. Oye, y te tengo una pregunta ahorita, con este, bueno, nuevo disco que tienen, el Life on and Louder, estaba viendo una entrevista recientemente que tienen en redes sociales, de hecho en su Facebook, en la cual estaban entrevistando a Doug Aldrich, y él lo que mencionaba un poco era que este nuevo disco, Life on Louder, tenía un poco, o ustedes tenían la intención de que sonara algo como un tipo bootleg de Aerosmith de los 70s, ¿no?, en cuanto al sonido, la producción, ¿tú qué, qué me puedes decir de eso? Bueno, sí, nosotros somos fans de la música, de rock, hemos tenido la oportunidad de, este, como fans, escuchar muchos, muchos discos que fueron grabados en vivo, entonces tenemos la experiencia, tenemos, tuvimos la oportunidad de grabar algo bien, grabamos, este, visualmente con Didio y Aerosmith, 15 tocadas, 15 conciertos en el año pasado, y lo que pasó es que la disquera llegó y todos los fans, cualquier entrevista que hacíamos, siempre nos mencionaban, qué bárbaro, la música grabada está bien, pero cuando vemos, cuando nos vemos en vivo, es otra experiencia, entonces queríamos captivar eso, y este, pues este, multiplicar tal vez la audiencia a través de eso, ¿no?, este, y quiero, sinceramente quiero decir que se oye increíble, se ve muy bien lo que pudimos hacer, estamos ahí, pues, es muy buen recibida ahorita, tenemos, este, los reviews, ¿cómo se dice? reviews, están muy buenos, este, nos andamos, como dije, como dije anteriormente, muy orgullosos, andamos en el honeymoon ahorita, divirtiéndonos, divirtiéndonos mucho, pues, mucho, mucho. Claro, oye, y dos, dos preguntas para tus fans, ¿no?, que a lo mejor algunos apenas van empezando a conocer a La Habana, ¿no?, para los más recientes, esta canción que tienen, que se llama México, ¿me podrías decir un poquito cuál es la historia de la canción? La historia fue, pues, you know, yo tengo muchos años en la industria, yo me he ido bien, gracias a Dios, he tenido muchos proyectos, y proyectos grandes, famosos, internacionales, y, pues, yo ya soy conocido como mexicano, americano, entonces, cuando empecé a tocar con The Dead Daisies, el cantante John Stevens, este, siempre me hablaba, oye, me encanta ir a México, pero no he podido ir para allá, porque está medio rara la cosa, un poco peligrosa, y no quiero ir para allá, pero vamos a escribir algo para celebrar la cultura mexicana, el país mexicano, que siempre que yo fui para allá, me la pasé, me la pasé muy bien, y, pues, yo estuve de acuerdo con él, y Dizzy Reed, que ahorita está con los Guns N' Roses, John Stevens, y yo nos juntamos, y fue en una hora salió la canción, pues. Y, pues, ya está, la, 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 ¿cómo se llama?, la letra, la letra habla de, pues, qué bonito, es lo único, que, que la gente, por todo el mundo, siempre va para allá, y se la pasa increíble, y, pues, eso estamos haciendo, celebrando la cultura mexicana, a los buenos tiempos que nos hemos pasado por allá, y, ahora, escribimos la canción, antes de grabarla, y esto estoy, sinceramente, sin exagerar, la, vamos, andábamos de gira con Kiss, imagínate, el show de Kiss, que son shows inmensos, grandes, arenas, tú sabes, y, este, bienísimo, y la tocamos por primera vez, y Paul Stanley, llegó y nos dijo, esa canción, ¿de dónde viene?, es muy buenísima, entonces, salieron, nos, nos dimos cuenta que había algo muy especial, pues, y la grabamos, y ahora, es parte de nuestro catálogo, pues, de canciones, es muy bien recibida por todo el mundo, aquí en Europa, les encanta esa canción, todo el mundo la canta, sinceramente, exactamente, precisamente, digo, celebrando la cosa, la idea de que soy mexicano, el manejador me llegó a mí, y llegó a la banda, y nos dijo, ¿por qué no hacen algo, bien crítico mexicano, para celebrar la cultura, y ya ves que, eres conocido como mexicano, americano, así, ok, empezamos a tocar la banda, Daniel, la bamba, en el escenario, y dices, la gente, lo que pasa, qué bárbaro, se vuelve loca, la raza, entonces, pues, aquí ando yo, humildemente, yo, volando la bandera mexicana, pues, yo adoro mi país, yo adoro mis principios, mi cultura mexicana, y, este, pues, aquí andamos, y la canción México, muy, muy, muy bien recibida, increíble, por todo el mundo. Claro, claro, en especial en estos tiempos, con todo el tema político, creo que es lo que está pasando. Claro, una parte muy importante, ¿no? Exacto, y lo que pasa es que, sin darnos cuenta, nosotros, los mexicanos, tenemos un lugar mundialmente, como, 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 como sociedad, como cultura, como, como, este, como, gentes que somos, pues, como, este, está muy celebrada la cultura latina, la cultura mexicana, especialmente, y, pues, me da mucho orgullo, pues, poder hacer eso, celebrar eso, un poco. Claro, claro, ¿no? Nuestra identidad, tenerla bien marcada y bien definida en todos lados. Exacto, hasta, hasta, hasta me empezó a salir el nopal en la frente. Exacto, exacto, como a todos, ¿no? Por acá. Eso, mano. Eso. Esa es la actitud. Oye, Marco, y dime, ¿por qué, de repente, de dónde salió esta, esta idea? Digo, no sé si, a lo mejor, va dentro de la misma línea que me comentas, pero esto de venir a, de gira a Latinoamérica, ¿por qué justo en este momento? Bueno, porque todos hemos ido, todos hemos, tenemos la experiencia de Sudamérica, tenemos la experiencia de México. Yo he llegado a México con muchos proyectos. Hasta, hace poco, en abril, llegué ahí a tocar con mi proyecto de jazz al, al festival de jazz de Polanco, con Eddie Short, que es un amigazo, amigo mío, y me invitó. Yo llegué a tocar ahí con, este, con mi proyecto de jazz. No sé si supieron, si se dieron cuenta. Claro, claro. Pero increíble, muy bonitas experiencias. Entonces, también llegué yo ahí a tocar con Dolores O'Higgins, la cantante de los, de los Cranberries. Yo tengo tres álbums con ella, ¿no? Exacto. Y, y, colectivamente, todos hemos ido a México con muchos proyectos, con Whitesnake, con Motley Crue, con Foreigner, con Billy Idol, con, olvídate. Entonces, también, colectivamente, hemos tenido unas experiencias muy bonitas, y, así, sabemos que hay mucha audiencia que les encanta el rock clásico. Y, por lo que tú quieras, políticamente o económicamente, 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 se ha hecho un poco dificultoso llegar por allá. Entonces, este, tenemos la oportunidad, íbamos a Sudamérica y convencimos al manejador a que, ajá, que fuera a averiguar cómo está la estación México y tenemos conexiones, promotores, gentes que conocemos y, y, pues, ahí está. Nomás una tocada, pero una tocada para darnos cuentas, para, para poder darnos cuenta cómo va a ser recibida la cosa. Y parece que está bien. Mucho movimiento, mucho movimiento, mucho movimiento. Entonces, sí, estamos, sí, estamos, estamos contentos de poder ir para allá. Bueno, Marco, te agradezco mucho por tu tiempo. Recuerden, de The Day Seas, viernes 21 de julio a las 7 p.m., gracias.